Hola, ¿cómo están? La receta de hoy, pan de maíz. Un pan dulzón, rico para el desayuno, para comer en tostadas. Les cuento que es un pan riquísimo. ¿Nos vemos? Ingredientes para el pan de maíz. Harina 4 ceros, 1 kilo. Bueno, harina de maíz, 300 gramos. La común con la que hacemos la comida polenta. Hay de un minuto y la común, cualquiera puede ser. Esta es de la común. Extracto de malta, 1 cucharada. Azúcar, 50 gramos. Levadura, 40 gramos o un sobrecito de levadura seca. 20 gramos de sal. Margarina o grasa, 60 gramos. En mi caso, voy a usar margarina. Agua fría, cantidad necesaria. Y también vamos a necesitar agua caliente para remojar la harina de maíz. Empezamos. A la harina de maíz, la vamos a remojar con agua caliente. Remojada, nada más. No haciendo polenta, eh. La remojamos para hidratarla un poco. Veamos que esté toda bien húmeda. Este pan ya lo van a probar riquísimo. En tostaditas, con manteca. Mmm, riquísimo. Una vez que está toda húmeda, pero ven que no está cocida, húmeda nomás. Un poco hidratada. Echame un poquito más. Muy bien. Así lo vamos a dejar hasta que entibie. Recuerden que la levadura muere a 40 grados. Así que no podemos incorporar esto muy caliente. Aguardamos a que se enfríe. Bueno, empezamos. Tenemos la harina. Le vamos a volcar la harina de maíz que ya está tibia. No está fría del todo, pero tibia. Que ya no tenemos ningún peligro con la levadura. Vamos a mezclar. Y en el medio van los demás ingredientes. Primero la sal. Mezclamos. Y al medio, los demás. El azúcar. La margarina. El extracto de malta. Primero rompemos bien todo. Acuérdense que tenemos agua en la harina de maíz. Así que vamos a tener que cuidarnos un poquito con el líquido. Para no sobrepasarnos. Empezamos de a poco a mezclar. No. No. Vamos a tejer trozadas. Seguimos uniendo los ingredientes y cuando ya vemos que estamos como para volcarlo a la mesa, lo hacemos. Y vamos a empezar a amasar. Tiene que quedar una masa tierna. Van a ver qué lindo color que va a tener, gracias a la harina de maíz. Se pega un poquito, seguimos amasando igual. Vamos a poner un poquito de harina en las manos. Ahora irlas pegando, pero ya está. Miren qué masa hermosa. Siempre un poquito así de harina alrededor. Bueno, ahí lo dejamos descansar tapadito 15 minutos. Para que relaje el gluten y después, tranquilitos, vamos a armar los panes. Seguimos con el pan de maíz. La masa la dividí en dos. Estiro y vamos a cortar piezas más o menos entre 180-200 gramos cada una. Aproximadamente. 205, algunos 210. 10, más o menos, este 230 ya, too much. Ahí está, 2, 4, 6, 8, 10, 11 panes de aproximadamente 200, 210 gramos cada una. Vamos ahora a bollarlos, esto que es, los vamos a poner así, acostaditos, vamos a achatarlos y vamos a volcar todo para adentro, todo para adentro, todo para adentro, fuerza con fuerza, todo para adentro. Una vez que está así, lo damos vuelta, que acá nos quede liso y vamos a ir haciendo este movimiento de girar y con esta mano mandar para adentro, para que nos quede redondito, pero alto. Abajo, no importa que queden arruguitas, lo importante es arriba. Así, achatamos. Fuerza contra la mesa, todo para adentro, todo para adentro, así. Una vez que está así, lo damos vuelta y empezamos a mandarle todo lo feo para abajo. Que nos quede redondito y alto. Fácil, ¿no es cierto? Bueno, así con todos. Los bollitos que teníamos, los pusimos en una placa engrasada, que puede ser margarina o grasa, según lo que hayamos usado en su interior. Bien, ahora le vamos a hacer los cortes característicos, que son tres cortes. Partiendo del mismo lugar, vamos en redondo. Siempre del mismo lugar, tres cortes, así, en redondo. ¿Serio? A ver, vamos otra vez. Desde una punta, en redondo. Siéntese parte del mismo lugar y abriendo. En redondito y abriendo. Vamos con esto. ¿Sí? A ver. ¿Se ve bien? Partimos siempre del mismo lugar y vamos abriendo. Una vez que tenemos todos cortaditos, bien marcados, los vamos a pintar con huevo batido con agua y espolvoreados con azúcar. Eso va a hacer que le quede una costra durita, crocante y, por supuesto, dulce. Siempre el huevo batido con un poco de agua, nunca el huevo solo, porque si no se nos va a tostar demasiado, muy pronto. Vamos así, bien pintaditos. Y ahora, espolvoreados con azúcar. Una vez que los tenemos todos espolvoreados, vamos a llevarlos a laudar, ahora sí, hasta que se pongan bien gorditos y después a hornear. Ahí estamos, bien creciditos al horno. Cuando estén doraditos, los sacamos. Listos los pan de maíz. ¿Qué les parece? Re ricos. ¿Veis? Hermosos. 觉itos. Amosos. Y. Son. Hor scores. Y. I. I. II. I. 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 ¡Gracias!